¿Qué onda, compita? ¿Cómo estamos? El evento de invierno casi llega a su final. Estamos en el día número 12 con la recompensa número 13. Así que, vámonos directamente. Porque hoy tenemos una pieza muy importante para que te obtengas tu traje de santa. ¿Quieres saber cuál es? Acompáñame a verlo. ¡Vámonos! Te recuerdo que el proyecto de invierno es una serie de proyectos diarios que empezó... ...que empezó el 6 de diciembre. Y desde entonces, todos los días se ha desbloqueado un proyecto nuevo. Hasta ahorita llevamos 13 recompensas con la que vas a obtener en este video. Si te has perdido de los videos anteriores, te los dejo por aquí arribita. Ya sabes, una lista de reproducción y el último video que subimos. Para que te los veas después de terminar de ver este videíto. Así que, sin más, compita, vamos a darle a lo que nos trujo chencha, así como decimos. Pásenle a lo barrido y vámonos directamente al juego. Una vez aquí en el juego, este proyecto van a ver que es súper fácil. La verdad, a mí me gustan los proyectos en los que tienes que encontrar algo, ¿saben? Porque se me hacen más entretenidos, como que tienen más sustancia, ¿sabes? Me gusta más esa onda que le ponen de que ve para acá, ve para allá, tales horas. Tienes que bajar a este, encontrar a este, neutraliza. Eso se me hace chido. Pero el día de hoy tenemos un proyecto muy, muy sencillo de completar. Vámonos directamente a la sección de proyectos. Aquí, como ven, tienen el proyecto de invierno para el día número 12. ¿Sale? Estamos en la recompensa número 13. Esta es nuestra recompensa número 13. Y vamos a obtener nuestro pantalón de Santa. Santa Pants. No sé cómo se pronuncia, pero espero que lo haya hecho bien. ¿Sale? Este es súper fácil, este sí, no tiene mucho chiste. Solamente es venir y donamos componentes. Tenemos que donar los componentes. Los componentes son los que tienen una tuerquita y tienen un tornillito, una tuerca rondana. Como quieras decirlo, una tuerca y un tornillo. Yo tengo un 443 de 500. Así que solamente me piden 20. Así que irá. Ahí te van, güey. Ahí te van mis pinches componentes, güey. Así le decimos y les donamos los 20 componentes. Y con eso vamos a poder completar rápidamente nuestro proyecto. Proyecto finalizado. Como siempre, compitas. Súper rápido, súper sencillo. No hay más. Este es súper rapidísimo. Y vamos directamente a la sección de apariencias para que ustedes vean cuál es la recompensa. En este caso a mí no me aparece como nueva recompensa o algo nuevo porque yo ya lo tengo. Pero ustedes, si no lo tienes, esta pieza es la que vas a conseguir el día de hoy. Número 12. Día número 12. Cada vez estamos más cerca de completar nuestro traje por completo de Santa. Solamente ya nos faltaría lo que es la bufanda o lo que es la barba de Santa. Me hubiera gustado que te la pusieras aquí como si fuera una máscara. Pero bueno, así está bien. Así la sacaron. Puede haber sido mejor, pero ya. Así que se quede. Entonces, compita, ya sabes que si el video te gustó, si te fue de ayuda, like, compartir y suscribir para que tus demás compitas conozcan más de esto. Y ya sabes que like, dislike, todo se agradece. También cualquier comentario es bienvenido, la verdad. Lo que tú quieras poner ahí, déjamelo en la caja de los comentarios. Te dejo con una toma súper épica de lo que es el pansecito para que tú lo veas y lo disfrutes. Así que sin más, compita, nos vemos el día de mañana que vamos a desbloquear la recompensa número 14. La antepenúltima para que ya se termine esto. Ya estamos en los últimos días, compita. Así que sin más, los dejo. Que tengan un excelente sábado, compitas. Hasta luego. Chao. Un agente necesita apoyo. ¡Ey, qué pedo! Si tú me estás por aquí, te agradezco mucho que hayas llegado hasta el final del video. También aprovecho para invitarte a que te vayas conmigo a la morada que estaremos calando. Todos los nuevos cambios que se van a meter en la siguiente actualización. Porque estamos probando lo que es el PTS. Así que desde las 9pm, hora del centro de México, vamos a estar ahí en el Twitch. Te dejo los enlaces en la descripción. Y si tienes ganas de seguir el cotorreo porque es sabadito y que la fiesta no pare, vámonos para la compita. Así que sin más, ahora sí te dejo. ¡Chao, agente!